Bueno, vamos con la segunda parte del templado, de chalar, habíamos quedado luego del rasguido inicial, digamos, del arpegio inicial. Esos están en el primer video, ahora llegamos entonces ahí, empieza la parte cantada, los arpegios para la nota de la menor y de mi séptima es la cuerda de la al aire, al unicio no, segunda y tercera. Después, tercero traste de la quinta y al unísono, cuarta, tercera y segunda. Acá cambia solamente que va a ser al aire de la sexta, cuarto traste de la sexta y al unísono, quinta, segunda y tercera. Así que empieza así, trasillao mi caballo. Baja de nuevo a la menor. Ese sería segundo traste de la tercera, primero traste de la tercera, al aire de la tercera, cuarto de la cuarta y tercero de la cuarta. Y ahí armo un acorde con el segundo traste de la tercera y el primer traste de la primera. Y hace lo mismo como el, digamos, el rasguido, el arpegio inicial que sería. Usando esas notas. La de nuevo. Una vez que el marma va, usa el primer traste de la segunda. Liga después en la segunda, esa misma nota. Con el al aire de la segunda. Segundo traste de la tercera. Arma mi séptima. Después de mi séptima pasa a este acorde que sería. Cuarto traste de la sexta. Cuarto traste de la segunda. De la tercera, perdón. Y tercer traste de la segunda. Así que hasta ahí sería. Está en silla o mi caballo. Las secuelas me calcé. Con la noche en la cara. Y en despedir me monté. Cae de nuevo en la menor. Después diga. Desde el aire de la sexta. Hasta el tercer traste de la sexta. Y cae en el sol. Que la noche sea muy negra. La misma nota de dos. Está aportándola hasta el séptimo traste de la quinta. Sexto traste, quinto traste. Sexto traste y quinto traste. Quedan los dedos. Octavo de la sexta. Séptimo de la sexta. Y quinto de la sexta. Cayendo en un A menor. En la segunda posición. Acá sería. Despedir me formado solamente con. El tercer traste de la cuarta. Y tercer traste de la segunda. Sol. Deo, do, do. Nuevamente esto. Mil séptimo. El acorde este. Del cuarto traste de la sexta. Cuarto traste de la tercera. Y tercer traste de la segunda. Y después. Esto es lo que hemos visto en el. En el arpiejo inicial. Quinta. Y sería con. El segundo traste de la quinta. Tercero, segundo, y primero de la sexta. Y se forma el Fa. Y hasta ahí. Terminaría la parte de cantar. Cantando la mal. Como canto. Es. Está en silla. Está en sillao mi caballo. Las espuelas me cansé. Con la noche en la cara. Sin despedir me monté. Que la noche es agua y negra. Mi dificulta mayor. Llegando firme la rienda. Y al tino pueblo un viador. Si me pierdo mala suerte. La noche tendrá razón. El cartón por la voz. Y después pasaría nuevamente al arpiejo inicial. Pobrecito en algún solo. Con una tapera al lado. Y ahora sirve el echadero. Donde descansa el ganó. En las naciones de las sierras. Donde el aire es claridad. Y las noticias del caso. El agua ya dulce. Tanto. Hasta el cerramero. Na, 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 na. Bueno, espero que les haya servido. Suscríbanse. Y háganme algún comentario. Alguna falla. Algo que tenga. Para mejorar. Ya le dije en el primer video. Que no soy mucho de andar escribiendo las notas. Sino que. Me lo saco de oído. Y ya lo empiezo a tocar. Y después ya. Me queda la memoria. Si quieren que se lo transcriba. Bueno. Me suscriben. Se suscriben. Y me comenten. Y ya lo saco de oído. Y ya lo saco de oído. Y ya lo saco de oído.